Bien, ya que marqué, ya empecé a trabajar esta primer parte del plátano, y la trabajé con costilla de ratón, que solamente es hacer esto. Entramos aquí, nos pasamos a este lado, nuevamente entramos y salimos debajo de la línea. Para las amiguitas que no saben hacerlo, pero creo que ya todas la conocen y saben aplicarla. Así, entro aquí debajo de esta línea, salgo arriba, así. Y aquí voy a llenar los espacios que quedan libres, así. Entro aquí, fijo de este lado, así. Aquí le voy a hacer una línea más, fijo. Y ahora sí, ya sigo con la puntada que es pasar de este lado aquí abajo, y salgo dos líneas arriba. Me paso a este lado, entro y salgo dos líneas arriba, nuevamente. Y así sigo con la puntada. Y así sigo trabajando esta puntada. Entro y salgo dos líneas arriba, nuevamente de este lado. Y esto hago toda esta parte de la orilla de mí, de este plátano. Y después sigo con esta, con esta parte. Bueno, ya terminé los dos lados del plátano, con la costilla de ratón. Vean, así voy. Estos son más plátanos de la tetera. Ahorita estoy trabajando con el que está en el centro. La voy a girar. Y ahora, con el mismo color. Y en hebra doble. Voy a entrar. Así. Y voy a hacer líneas de esta manera. Fijo. Entro como a unos... 5 milímetros. Así. Y ahora fijo arriba. Una vez más vuelvo a entrar. Una vez más vuelvo a entrar. Fijo. Yo creo que es un poquito menos de 5 milímetros. Bien. La separación de las líneas. Bueno, entonces, así como hice estas líneas, vamos a hacer los dos lados lo mismo. Bien, ya terminé de trabajar mis líneas en horizontal. Y de esta forma va a quedar el plátano. Ya con la costilla de ratón a los lados. Y las líneas. Ahora, cambié mi hilo a un hilo metálico en color café. Y lo voy a trabajar en hebra sencilla. Y voy a entrar por la parte de arriba. Y voy a hacer puntada de hojal. Y voy a hacer puntada de hojal de esta forma. Tomo dos líneas. Así. 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 Ahora me voy del lado izquierdo. Y tomo una línea de las que ya había amarrado. Y una de las que están libres. Así. Así. Lo mismo hago, pero ahora del lado izquierdo. Perdón, derecho. Así. Lo mismo, del lado izquierdo. Tomo una que ya había trabajado y una libre. Nuevamente, ahora del lado derecho. Así. Así. El lado izquierdo. Una y una. Y una. Del lado derecho. Lado izquierdo. lado derecho una traba que ya había trabajado y una libre así ahora de este lado siempre trabajándola como la puntada de ojal una que ya había trabajado y una libre así ahora de este lado lado izquierdo derecho lado izquierdo y esto lo vamos a hacer por todo el centro del plátano y esto lo vamos a hacer entonces esto lo trabajo hasta llegar a la parte de abajo del plátano aquí ya voy llegando a la parte de abajo y solamente voy a fijar entonces así vamos con esta puntada ya si gustan irla pegando un poquito más o dejarla así como está para que se vea más la figurita es a su gusto ya que tengo lista la puntada de en medio así ahora con el mismo color y en hebra también sencilla voy a trabajar estas partes, estos contornos y lo voy a hacer de esta forma voy a clavar mi aguja para hacer una puntadita así entro a un lado paso por debajo de la puntada o de la puntadita y hago como un nudito nuevamente vuelvo a pasar por debajo y por debajo de la hebra así clavo la aguja para hacer nuevamente esa puntada con la que hice primero ahí está nuevamente entro a un lado paso por debajo la amarro sostengo mi hebra nuevamente vuelvo a pasar por debajo de la puntada y por debajo de la hebra así fijo mi hilo para formar la puntada así entro a un lado paso por debajo paso por debajo la amarro sostengo mi hilo vuelvo a pasar por debajo de la puntada y por debajo de la hebra fijo y entro a un lado paso por debajo amarro sostengo mi hebra nuevamente paso por debajo y por debajo de la hebra así fijo esta puntada nos puede servir para delinear nuestros diseños las flores todo lo que a nosotros más nos guste entonces de esta misma forma voy a trabajar todo este contorno y todo este y bien así es como nos va a quedar ya esta puntada para el plátano o para la tetera plátano vean esta muy sencilla espero a ustedes también les guste y si es así me regalan un like por favor suscríbanse al canal comenten compartan y nos vemos en el siguiente adiós gracias 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 Gracias.